Hola, hola. ¿Qué tal? En este espacio conocerás herramientas para grabar tu pantalla. Esto resulta muy útil cuando vamos a explicar algo que tenemos en nuestro computador de manera detallada. A veces, si grabamos con nuestro celular la pantalla de nuestro computador, puede que no se visualice de manera adecuada, así que presta mucha atención a estas herramientas. Si utilizamos la combinación Windows más nuestra tecla Alt más la tecla R en tu teclado, te va a aparecer este pequeño recuadro en la parte superior derecha. Para detener la grabación, vamos a dar clic en el botón azul y debemos estar pendientes que el micrófono no aparezca con una línea en la mitad, ya que si tiene esa línea, no se va a escuchar tu audio. Otra combinación que tenemos es la tecla Windows más la tecla G en tu teclado. Cuando presionamos estas dos teclas, en la parte superior izquierda nos va a aparecer este pequeño recuadro y dando clic en el círculo blanco va a iniciar tu grabación. Al momento de detener la grabación de tu pantalla, vas a encontrar ese vídeo en tu equipo, en la carpeta de vídeos, vas a encontrar una carpeta llamada Capturas. En ella tenemos a disposición herramientas online muy útiles para realizar esta acción. Una de ellas es FlexClick. Cuando demos clic en el enlace, tendremos esta siguiente pantalla. Para iniciar la grabación, vamos a dar clic en Empieza a grabar. Seleccionamos audio del sistema o si contamos con micrófono, seleccionamos micrófono. Dado el caso de que no queramos que nuestro vídeo tenga audio, seleccionamos sin audio y damos clic en el círculo rojo para empezar la grabación. A continuación nos va a solicitar que escojamos la pantalla a compartir. Si vamos a seleccionar pantalla completa, debemos cerciorarnos de que aparezca en el recuadro azul. Si nuestra grabación va a utilizar audio, dejamos marcada la casilla Compartir audio en la parte inferior izquierda y damos clic en Compartir. Tu pantalla en este momento ya se estaría grabando. Vamos a encontrar un cuadro en la parte inferior. Vamos a dar clic en Ocultar para que ese recuadro no vaya a aparecer en la grabación. Una vez finalices, vamos a dar clic en los tres puntos y tendremos la opción Descargar. Dando clic en Descargar, ya puedes guardar esa grabación en tu computador, asignando un nombre y la ubicación de éste y damos clic en Guardar. Con esta herramienta finalizamos esta temática, esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a poner en práctica la grabación de pantalla. Hasta la próxima.